Hola Youtube, hoy he hecho unas magdalenas de manzana con harina sin gluten, una harina que viene ya específica para hacer dulces. Es una mezcla de harina de maíz, de almidón de maíz y de harina de semillas de algarroba. En esta ocasión las he hecho con azúcar panela. La azúcar panela es un producto orgánico 100% natural, es el jugo de la caña de azúcar, que no tiene calorías vacías como el azúcar blanca procesada, puesto que tiene propiedades nutricionales como vitaminas, minerales, hidratos de carbono y una pequeña cantidad de proteínas. Y el ingrediente protagonista de estas magdalenas es la manzana, una de las frutas más cultivadas a nivel mundial. Una fruta muy saludable que deberíamos incluir en nuestra dieta diaria, rica en vitaminas y minerales que nos ayuda a reducir el colesterol, los niveles de azúcar en sangre y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Unas magdalenas muy sencillas de hacer, que quedan riquísimas y como siempre, seguidamente os dejaré las secuencias de cómo las he hecho. Para esta receta voy a utilizar 75 gramos de harina sin gluten. Estoy utilizando este preparado específico para dulces de harina sin gluten. También lo podemos encontrar específico para hacer pan. Este lo compro en una tienda local. Dos huevos. Los huevos que utilizo son esta marca. Es de un pequeño productor de donde yo vivo, de mi comarca. Una manzana. 75 gramos de azúcar moreno. El azúcar panela es este, es azúcar de caña integral y este también lo compro en una tienda local. 75 gramos de mantequilla. Estoy utilizando esta y es de la marca Carrefour. Y usaré una cucharadita de polvo de hornear. Este es bio y lo compro en una tienda local. En un bol voy a poner las dos yemas de huevo y el azúcar moreno. Mientras hago la preparación, ya voy precalentando el horno a 250 grados en esta ocasión. Y una vez mezclado un poco, ya añado la mantequilla, siempre en textura apumada. Yo siempre la saco un rato antes de la nevera para que así tengamos esta textura. Voy a batir. Por otro lado voy a batir las dos claras de huevo. No hace falta que estén a punto de nieve, simplemente batirlas un poquito. Y seguidamente se las añado a la mezcla, que era el azúcar junto con las yemas y junto con la mantequilla. Sigo mezclándolo todo. A la harina le pondré la cucharadita de polvo de hornear y la voy a ir tamizando y batiendo. Añado la manzana a daritos muy pequeños. Y lo mezclo todo bien. Seguidamente ya paso la mezcla a este molde de silicona. Les pongo un poquito de azúcar moreno por encima. Seguidamente ya las llevo al horno. Lo tenía precalentándolo a 250 grados y ya lo bajo a 220. Lo tendré 5 minutos con función de horneado arriba y abajo. Pasado este tiempo pongo 5 minutos más bajando la temperatura a 200 grados. Pues ya las he sacado del horno y dejaré que templen un poco para desmoldarlas. Pues así es como se ven por dentro. Han quedado riquísimas y como habéis visto muy fáciles de preparar. Tal vez en algún momento esta receta os pueda servir de referencia. Agradeceros como siempre los minutos que habéis estado conmigo. Y hasta la próxima.